Estoy buscando algo en mi futuro Y pude encontrarlo Porque vives dentro de mi Poesía y sensación que han relatado Pues le entregaste todo Para darme vida y crecer Pero veo al final Que tu amor es tan grande para mí Pero este es mi deber De entregártelo todo Todo a ti Tu amor me llena Hacia mí Él le da fuerzas A mi ser Tu amor que siempre está al final Eso que me da libertad Cada día quiero proclamar Adorarte solo de verdad Cada día quiero proclamar Adorarte solo de verdad Estoy buscando algo en mi futuro Y pude encontrarlo Porque vives dentro de mí Poesía y sensación que han relatado Poesía y sensación que han relatado Poesía y sensación que han relatado Pues le entregaste todo Para darme vida y crecer Pero veo al final Que tu amor es tan grande para mí Pero este es mi deber De entregártelo todo Todo, todo, todo a ti Yeah Tu amor me llena Hacia mí Dele las fuerzas A mi ser Tu amor que siempre está al final Eso que me da libertad Cada día quiero proclamar Adorarte solo de verdad Cada día quiero proclamar Adorarte solo de verdad Tu amor me llena Hacia mí Hacia mí Dele las fuerzas Hacia mí Dele las fuerzas Tu amor que siempre está al final Eso que me da libertad Cada día quiero proclamar Adorarte solo de verdad Cada día quiero proclamar Adorarte solo de verdad Oh, whoa Oh, whoa Yeah, yeah Oh, whoa Oh, yeah Gracias por ver el video.